Carla, ¿qué ha pasado con el resto de seis documentos en puerta o ya continuamente? ¿Qué nos puede contar? Bueno, pues decirles que todas las dependencias están trabajando normalmente, están teniendo los mismos servicios, los mismos programas y decirles también que ahorita por lo regular quedaron los que eran antes subdelegados. Entonces esa figura cambió, como ustedes saben ahora ya no hay delegados, hay solamente una representación que recae en mí, de alguna manera, el poder observar el funcionamiento de todas estas delegaciones y en cada una hay un responsable directo, hay un encargado que vienen siendo ahorita los que eran subdelegados. Seguramente habrá todavía... ¿Es decir, ninguna ha dejado de operar? Ninguna, todas están funcionando. Son más de 40, ¿no? Son 46. ¿Pero cómo ventanillas, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Economía, ¿cuántos trabajaron a ese nivel? Todas están funcionando. Algunas están haciendo pues el trabajo, sobre todo operativo, ese es el que más le interesa a la ciudadanía, no han dejado de hacer su servicio, el servicio que venían realizando, y todas, aunque también se hizo una reducción en cuanto al número de personal que existía, también me platicaba el secretario a nivel nacional de SCT, uno de los secretarios, me decía que anteriormente estaban trabajando un número determinado de personal, hoy están trabajando con menos personal, pero que se está cumpliendo al mayor, todavía más que antes. ¿A cuánto se redujo la plantilla laboral en las canciones? Un 1%, la mayoría en un 20%, no todas, no todas, o sea, algunas. ¿Un recorte del 20%? Hubo un recorte más o menos del 20%. ¿Cuál es el 100 personal que elabora con el CEO federal? Está trabajando sobre todo el personal de base, el personal, varios también de confianza. ¿En números cuántos eran? Redujo más o menos el 20%. Oiga, ¿se tiene previsto algún otro recorte, alguna segunda etapa de recortes? Hasta ahora no, quizá haya cambios posteriormente en los encargados. ¿Hubo el audio laboral a raíz de esto? No, ninguno. ¿O hubo conformidad de parte de los chicos? No, hubo conformidad de los compañeros que se fueron, ya fueron liquidados, eso fue voluntario, ellos tuvieron la oportunidad de tener un lapso, de poder inscribirse para poder ser liquidados. La mayoría aceptó hacerlo de manera voluntaria, más bien todos aceptaron de manera voluntaria. No tenemos problema alguno de algún lado. ¿Y estos recortes ya se han visto reflejados en ahorros, en la administración, en el caso particular de Tlaxcala? Desde luego se está haciendo un análisis a nivel nacional de los recortes por delegación, pero ya en conjunto de todas las delegaciones por dependencia. Venga, delegada, preguntarle por otro lado, a propósito de este asunto de la famosa estafa maestra, saber si a Tlaxcala ha llegado información al respecto, en el sentido de que ustedes hayan sido requeridos de algún dato en torno a la universidad que también estuvo vinculada con este asunto. Hasta ahora no, seguramente en tiempo tendremos que dar información de quienes estuvieron a cargo de la misma dependencia, de lo que era antes de ser el sol. Hasta ahora no hemos tenido ningún requerimiento y bueno, esto seguramente será a nivel nacional que se esté haciendo todo el análisis de las universidades que participaron. Entiendo que en Tlaxcala no participó la Universidad de la UAD, sin embargo, pues sí, algunas dependencias seguramente estarán solicitando información en su momento. En una segunda línea de investigación se habla del presupuesto de desvío de 800 millones de sedesol. ¿Qué repercusión tuvo Tlaxcala? ¿Si hubo un alcance, algún efecto en cadena? Tlaxcala como tal no tengo el dato porque toda la información se canalizó de manera directa a las oficinas centrales, pero sí, yo fui en su momento presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, recuerdo tener datos de una factura de 73 millones de pesos, por ejemplo, para la compra de vasos desechables, que era una cantidad fuertísima, 43 millones para paleacates del programa de la cruzada contra el hambre, por ejemplo, de los datos que recuerdo. Yo estando como presidenta en esa entidad, se expedió inclusive la destinación de Rosario Robles por esas situaciones que ya se veían en la secretaría que ella manejaba en ese entidad, en ese entonces, Desarrollo Social. Y seguramente soy parte de esa investigación de los 800 millones de programas que se incrementaron a lo doble en recursos económicos, pero que no beneficiaron a lo doble de niños o de personas. ¿Facturas así en Ceresol elevadísimas? Sí, en ese entonces sí. ¿Aquí de...? Ah, no. No, aquí aquí no. Yo estoy hablando a nivel nacional de lo que me tocó cuando estuve en comunicación. ¿Hubo algún nazista? No, porque toda esa información la tiene a nivel nacional. Se concentró a nivel nacional. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Un error.